Hoy le damos la bienvenida a ese estudio de televisión a Isabel Carrasco, una persona que se ha hecho querer en su trayectoria laboral y también como presidenta de REN. Bueno, yo le digo a ella que ya tocaba que viniese a hacer una entrevista, porque, bueno, dice que una vez al año no hace daño, pero bueno, nos gustaría que viniera más a menudo. Ya hablábamos cuando la nombraron presidenta de REN, esta red de emprendedoras, esta mujer es increíble, te damos la bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias, Elena. A mí te doy la enhorabuena, porque a través de tu trayectoria sé que habéis logrado muchas cosas, que ahora me vas a contar, me vas a hacer un resumen de REN, que es REN, a quien está enfocado y, bueno, los logros que he conseguido hasta el día de hoy, que no son pocos, ¿eh? Hay uno que a mí me impresiona muchísimo, Isabel, cómo cayó toda esta etapa. Pues nada, muy ilusionada, trabajando muy duro, porque la Junta Directiva, más concreto la Junta Directiva, porque aunque todos los logros son de todas las socias, no hay que ponerle una cara, sino más de 100, pero sí que es cierto que la Junta Directiva trabaja muchísimo para poder lograr todos estos objetivos. No sé si tú desde el principio ya te replanteaba que ibas a lograr, incluso a día de hoy, que tenéis una propia sede vuestra. No, la verdad es que no lo pensaba. Bueno, es más, muchas compañeras, Isabel, eso va a ser imposible, porque claro, quieras que no, el patrimonio del ayuntamiento, son muchas las asociaciones. Y bueno, pues ahí está, ¿no? A ver, que abarcáis mucho, porque llegáis hasta el Campo de Gibraltar. Así es. Pero aquí en Marbella, ¿no? Es que no es Marbella, es que es todo, es que... Claro, es que, bueno, trabajamos, la Costa del Sol, para eso es divina, ¿no? Hay socias, pues, más allá de Marbella, evidentemente. Elviria, Mijas, Torremolinos, Málaga, y, bueno, y socias, pues, hasta el Campo de Gibraltar, como bien dice, ¿no? Geciras, la línea. Entonces, la ubicación que tenemos la sede, San Pedro, pues, es genial, la verdad. Bueno, que también tengo que hablar que también hay algunos hombres también, que también es re, para que no digamos, ¿no? Es que aquí, que son unas feministas. No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. No, yo creo que eso ya está muy manido, ¿no? Eso está muy manido ya. Somos, pues sí, somos más de 100 mujeres, emprendedoras, muy, muy trabajadoras, que evidentemente, pues, trabajamos con hombres, lógicamente. 50% de la población y de clientes y proveedores son hombres. Las mismas, ¿verdad, Isabel? Por supuesto, por supuesto. Estamos más unidos, con mujeres llegaremos a más y cumpliremos más. Así es, así es. Gracias a las mujeres que comienzan ahora, ¿no? Que quieren abrir su empresa, que hay gente también joven, que dice, bueno, pues yo, ¿cómo está el trabajo, está la cosa? Quiero abrir mi empresa. ¿Qué consejos le darías? Pues yo, bueno, mi consejo es, si tienen alguna duda, tanto en redes sociales como, bueno, como en nuestra sede, ¿no? Ya tenemos ahí una persona, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, que yo sé que es muy complicado, porque cuando se empieza es muy difícil, porque te ves muy sola, te ves muy sola, para... Ya cuando, ya el empujocito, tienes la idea, la ilusión, pero los trámites burocráticos, pues muchas veces nos perdemos. Entonces, esa era nuestra gran idea a la Junta Erectiva, que hubiese alguien que, bueno, que además de las administraciones públicas, pues que te pudiese echar una mano, ¿no? Que siempre se agradece. Claro, o sea, es que vosotros hoy por hoy tenéis servicios de muchos tipos, ¿no? Porque la ayuda, por ejemplo, a alguien necesita algo, pues igual hay otra socia que tiene esa... Exactamente. Y la ponéis en contacto unos con otros. Así es. ¿Sabes? Sobre todo, imagino que también los extranjeros, que lo tienen también muy difícil, pues ahí entra todo, ¿no? Así, así funciona. Y ayudar en general, ¿no? Así funciona nuestra red, Elena. Así funciona esta red, incluso, debe decir, ya a nivel también personal. Bueno, oye, vienes a Marbella, y el otro, bueno, es que fue, no sé si fue el jueves o el viernes, me llamó una chica que tiene una empresa de limpieza, pero creo que ella venía de fuera, que sí le podíamos echar una mano, por supuesto, sí. Ya bien sean en currículum, ya sea para colaborar con otra empresa de la zona, para eso estamos, para ayudarnos. La demanda, y vosotros abarcáis tanto, pues ahí podéis también ayudar. Y eso está muy bien, realmente. Claro. Yo me alegro mucho de esos logros, el local que tenéis ahora es muy bonito aquí en San Pedro, y bueno, aparte todavía cosas por hacer, ¿no? Sí, sí, bueno, muchísimos. Porque está reciente. Claro. Todo el tiempo. No, 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 es más, creo que hace dos meses, pero eso es el amueblarlos, el acondicionarlos a la celebración de networking, ya estamos con la agenda ya para como el curso, ¿no? El curso 2022-2023, así está, y bueno, con muchísimos proyectos, ¿no? O sea, mucho objetivo, ¿no? Sí. Para cumplir, y uno de ellos es terminar ya de tener la CD arregladita, para la próxima entrevista la hacemos ahí, ¿sabes? Venga, encantada. ¿Vale? Eso está hecho, eso está hecho, Elena. Y ahora tenemos un tema muy importante que anunciar, Isabel, que era el tema fundamental, ¿no? Yo quería también hablar contigo de ese repasito por tu trayectoria profesional y como REN, pero también hacer hincapié a esta gala que está disponiendo todo el amor del mundo y todo el trabajo y el esfuerzo de todas para hacer lo posible la gala de premios REN, ¿no? Ajá, esta es nuestra sexta edición, como ya era habitual, lo celebramos en el Hotel Vinci, que además también son socios de la edición. Y, bueno, es un trabajo que, aunque, como he dicho, siempre es un trabajo y siempre hay que echarle horas, pero es muy agradecido porque sabes que, bueno, que es para tus socias, ¿no? Son cinco premios los que se dan el viernes, perdón, el sábado, el día 9 de julio. Y, bueno, pero es con mucha ilusión porque tenemos cuatro galardonados socias y, bueno, y el premio especial, el premio especial que ella... La madrina que viene también, que podemos mencionarla, porque es una señora que a mí me encanta. Por supuesto. Y es un trayectoria. Por supuesto. Y no es que me quiero ir al secreto. Aino Arteta tendrá nuestro premio especial. Y, bueno, ya no puedo... Yo creo que me preguntaban, ¿no?, en la rueda de prensa la semana pasada, bueno, ¿y por qué? Digo, no, es que lo debería haber tenido antes, ¿no? Por su arraigo profesional, evidentemente, porque podría ser la mejor soprano a nivel mundial y la tenemos en España. Y, bueno, y personalmente, pues, que es una bellísima persona. Sí, hombre, como mujer, también su experiencia va a servir mucho para otras mujeres. Por supuesto, su bagaje, su superación con la enfermedad, es decir, es extraordinaria. Era la ideal. Era la ideal. Era la ideal. Bueno, ¿cómo va a estar organizada la gala? Porque tenéis ya muchas reservas hechas. Pues sí, vamos con... Evidentemente tenemos listas, porque él tiene una capacidad, lógicamente, pero bueno, todavía tenemos plaza. Sí, sí, sí. ¿Puedes asistir a unos socios, no? Evidentemente, si todo el mundo que nos quiera acompañar, supuesto como comentado más baratitas que hay porque no es la idea de esa no es la idea de otro año más también participamos también con funda tool tenemos un donativo dentro del menú un donativo remedio no falla nunca tampoco además también se hace muy muy buen trabajo desde funda tú la a la sociedad y creo que esas cosas pues hay que premiarlas y darle visibilidad elena porque siempre siempre de agradecer y yo creo que hay que seguir colaborando con las buenas causas no por supuesto y los años que lleva ya remedio que si conocemos todas las cosas bonitas que hace la enseñanza a los niños porque es verdad que también no muchas veces no es la sabe el pese la caña para que pese para pescar por eso y esa labor la hacen ellos de formación y la inclusión dentro del mundo laboral es fundamental y que es verdad bueno vosotros en las que no para ahí está ahí no para yo digo hay que ver que bueno sí que verá que ha coincidido el día 9 con varias cosillas sí pero yo le decía hablando con una que también es un encadre le mandamos un beso también a los días que hace muchas cosas también y los cálculos para todos y porque es verdad que algunos pues le gustará como que le gusta hasta la playa y le gusta hasta la montaña correcto le gusta estar en un sitio pero le gusta estar en otro otro tiene curiosidad y ahora hay mucha gente verdad habéis notado ahora más bueno tú también con tu trabajo sí por supuesto por supuesto sí 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 ya se nota no ya se nota en la calle se nota en los comercios se nota en la hostelería y se nota en la carretera y que nos recuperemos todo por supuesto por supuesto bueno pues tenemos que decir una vez más a todos los telespectadores a todo el mundo luego las redes y tal que el que quiera asistir a nuestros premios que va a ser una cosa muy bonita yo he estado en todos y yo creo que en todos y la verdad que es tan bonito hay tanto unióces y no están en familia no como estas cosas que usted siente desplazado no somos una gran familia es que yo estoy sola es que confía muy ahí no es ideal no preocupa que está sola es ideal que venga muy bonita además si los del vince es muy bonito en el beach club espectacular y además la vista del tiempo es 9 de julio si no tiene nada que hacer yo creo que es el mejor plan que puede tener un precio muy gratis donde se compran las dos y que la entrada en nuestras redes sociales exactamente ya bien sea por la página web o por nuestro facebook premio rey 2022 y bueno salir sí sí pero vamos w doble red de emprendedor a marbella puntocom o bien por instagram o facebook puedes contactar con nosotras bueno ojalá me dé tiempo de estar allí porque va a ser que sí estar esta gran soprano a sandra que también estará y que la apreciamos muchísimo y toda la gente encantadora porque a veces no es solamente el que vaya un famoso no yo creo que en estas cosas ya el que asiste el que vaya yo siempre lo digo es el famoso es el importante que participa de una manera porque si tenéis también para rey para todos estos premios que da y tal tenéis también una cuenta cero una mesa cero sí sí el año pasado además el año pasado sí que hubo bastante a frente con en ese en ese sentido no en la mesa no no podían asistir sin embargo querían colaborar con la causa sí porque bueno se hacen cosas además que claro que todas las cosas salen de la nada que para organizar cosas trae gente da premios ayudar todo eso puede hacer falta gente también que colabore la mesa cero era íntegra para fundador y para hacerse socio ya que estamos ya que estamos que hace falta para hacerse eso bueno pues ya ya bien sea por redes sociales o nuestra página web o ya pueden ir también a la sede y preguntarlo pero es muy fácil contactar con nosotros y explicarle bueno porque aunque bien como bien he dicho es una red de empresarias trabajadoras y emprendedoras pero como bien ha comentado tú también el empresario colaborador pues también es importante para nosotras bueno que bien se nos queda con el quintero que a mí se me haya pasado vengo otra vez no hay problema de la gala exactamente tenemos que hacer balance de la gala vale eso está y te agradezco que eso está hecho bueno pues haya sacado tu tiempo muchas gracias por invitarme de verdad tu trabajo tu familia familia maravillosa todo y atender a los niños la gala bueno fin yo creo que es de loco pero tú lo sabes de esa es la base de saber se organizar si es la base de lo que también hay otro dicho que dice querer es poder cuando uno quiere puede gracias a ti elena te le agradezco muchísimas gracias a ti un año sea un éxito que seguro lo tenéis y bueno pues ya veremos cómo ha funcionado todo porque vas a venir a decirlo por supuesto muchas gracias a ti elena damos paso a publicidad volvemos enseguida con más temas de actualidad